¡Guau! ¡Ese conjuye! ¡Bueneta porque guapo! 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 no MADINGAN DINGE NAMA DAKELA NIEDA TAMBOT NABIH TOLUN NATA NUORIN NUM NIMA MABO NA SISADEN NADI TO PAKI KIREGEN NIKA DALUNI PAKARI NADI TO PENALEN KATAMBOT SOYAD NGAPALEN SI DA DENG KAKA KEPENDI NADI NGAPALEN NADI 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 Salam, kamaki dinagatum tayan, lima akudisal ierden, soba basalar belanda, nanti denamadu waduwen, magileksal, manakandai posan nekam. Asagunnen, manakala nagasaisan, kasukarupa ngeengkataun, kaputitiba yuakobom, sana kapilala gunden, nadaneng kabuneligayen, agatawanen kasalan, suhtawabani nibayon, mandeena angkandabho kaitawen, naromayaroma sayakon, sana kapilala gunden, nadakobonaka tepengen, nibat paladi kunangka, adeena angkai ajahatum tayan, maga pagi nga neko geet, nikawa tamba sikunan, kasi bumabo si Salam, sa kapadini bayo akong, nakunadang nagalo o galam, nalaanding ko sa matanggang, nakalanding ako sa lano mo sa... mayroon ako ng mga trapple... 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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